Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así De esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hacen bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo oír Que me necesitará Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regrese Y puro Irving Castañeda No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regrese A mí reas de roda A mí A mí A mí A mí A A mí